ferretería cruz ubicado en la calle josé celso barbosa en isabela 354 282 tenemos pintura y selladores para tu casa duplicado y copia de llaves herramientas plomería electricidad tornillo pieza para estufa secadora y nevera y artículo de pesca y del hogar estamos abiertos de 8 a la mañana 5 de la tarde de lunes a sábado